Plaza de la Soledad trata de cinco mujeres que trabajan en el trabajo sexual de entre 50 y 80 años. Es una conversación, es un documental donde ellas nos cuentan y también puedes ver su relación con algunos clientes, con sus amores, con sus parejas, con sus hijos, entre ellas la solidaridad que existe entre ellas y el barrio de La Merced en Circunvalación y otro en Metro Revolución. El espíritu de este trabajo es muy diferente a cuando mi primer trabajo como fotógrafa. Todas tienen como una niñez muy rota y como que estos años que he podido conocerlas y compartir un poco cómo se han ido empoderando, cómo se han hecho unas mujeres empoderadas de su vida, de su sexualidad, de mujeres. Es un diálogo también como que de hace mucho tiempo, ¿no? Pero son como dudas y como cosas que para mí eran como importantes seguir como entendiendo, como aclarando. O sea, para mí es muy importante hablar sobre la sexualidad de la mujer mayor, ¿no? Que es un tema muy tabú en este país del que no se puede hablar. También la vejez se ha hecho un tema cada vez más importante para mí. Y también como en un ámbito donde se comercia con el sexo, ¿qué significa el amor? Donde los lazos humanos y de cariño se han roto, se han traicionado. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo entablas una relación de amor? Me llamo Maya Godet, va a salir el documental Plaza de la Soledad. Los invito a que vean Plaza de la Soledad. Son cinco mujeres que son invisibles como muchísimas otras mujeres en La Merced que trabajan en el trabajo sexual y que comparten su vida. Madres, amantes, trabajadoras que trabajan muy duro, hijas. Ojalá la vayan a ver. Madres, amantes. Madres, amantes. Madres, amantes. Madres, amantes. Madres, amantes. Gracias.